Se presentó la ley corta, como se la llama, para el tema telecomunicaciones, es decir, las empresas telefónicas van a poder dar televisión por cable a partir de ahora. El tema está en el Congreso, es difícil que salga rápido, va a ser toqueteada, pero ¿saben qué? La guerra entre clarinas telefónicas no termina. Aunque parezca mentira, hay un nuevo capítulo más. ¿Cuál es? Entonces, ahora, Telefónica y Claro, pueden o van a poder dar, después de esta norma, más Telecentro, dar contenidos, pero no los tienen. La guerra es lo que está cobrando el grupo Clarín, lo que le quiere comprar a Telefónica, lo que le quiere comprar a Claro y lo que le quiere comprar a Telecentro para poder venderle sus contenidos. Echa la ley, echa la trampa. Si usted creía que esta pelea de titanes había terminado con la llegada de Mariano Rajoy a la Argentina, ¡olvídese! Acá tenemos un culebrón al mejor estilo venezolano. Y todas las semanas, suma un capítulo más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.